Vamos a llenar la pinta, porque se vinieron los perros de vecinos viejos, y con los hermanos Andoan en vivo, y cuando quieras Charmita suéltalo, suéltalo, suéltalo. ¡Ay! ¡Y el sabucay, sabucay, sabucay! Y decimos los perros, los perros de la vecina ¡Ay! ¡Que no quieres que el lago se dejen a la vecina! ¡Ay! Que me sigan los perros, los perros de la vecina ¡Ay! Y no quieres que el lago se dejen a la vecina ¡Oh! Pero yo, pero yo, pero yo estoy enamorado Los perros malditos me tienen a corralar Pero yo, pero yo, pero yo estoy enamorado Los perros malditos me tienen a corralar ¡Oh! ¡Oh! ¡Y que son los grupos! ¡Uno hermano Sandoval esta noche! ¡Arriba los campeones! ¡Todos, todos, 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 todos! ¡Para Ander y para Padrito también esta noche! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Que me siguen los perros, los perros de la vecina! ¡Vamos a un perrito! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me siguen los perros, los perros de la vecina! ¡Ay! ¡Que me siguen los perros, los perros de la vecina! ¡Ay! ¡Que me siguen los perros, los perros, los perros de la vecina! ¡Que me siguen los perros! ¡Pero yo, pero yo, pero yo estoy enamorado! ¡Los perros malditos me tienen a corralar! ¡Pero yo, pero yo, pero yo estoy enamorado! ¡Los perros malditos me tienen a corralar! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Ya te quedan bien, amor! ¡Y puro hermano salto! ¡Vopa! Ya está bueno que pienses en mí Hazlo que te vivo de pasiones Quiero decirte que ayer Olví de un amor Que solo hablo de ilusiones Piensa un poco lo que siento yo Y de mí encuentro un poco mi razón Tengo que sentir el amor Y saber si todo Comparte mis decisiones Dime si me quieres, dime si me quieres Antes que te olvide, antes que te olvide No es que yo quiera rogarte linda Para que me ames que seas mi vida Es que yo estoy acostumbrado a olvidar Y dime si me quieres, dime si me quieres Antes que te olvide, antes que te olvide No es que yo quiera rogarte linda Para que me ames que seas mi vida Es que yo estoy acostumbrado a olvidar Vamos, 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 vamos Hasta cuando vas a decidir Vuelve a mí, dime si me quieres, dime si me quieres No olvides que te ha tenido la solución No es que yo quiera rogarte linda Y dime si me quieres, dime si me quieres Antes que te olvide, antes que te olvide No es que yo quiera rogarte linda Para que me ames que seas mi vida Es que yo estoy acostumbrado a olvidar No es que yo quiera rogarte linda Para que me ames que me ames que me ames que seas mi vida Es que yo estoy acostumbrado a olvidar Y con esto nos vamos Se hace la próxima, queridos amigos Saludos para todos Vamos, vale Se va, se va, se va Gracias Fuerte los aplausos para todos ustedes Gracias Se hace la próxima Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos para Lucio Para Javi, para Chalvan El acordeo de los hermanos Saludos